El trabajo que hace la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón continúa. Para los integrantes de la agrupación, el apoyo hacia la población en calle se mantiene todos los días. Por día, en la Casa Escucha, ubicada en Barrio Las Américas, reciben entre 20 y 30 personas. Al mes, contabilizan unas 90 personas quienes se acercan al lugar. Se les da el servicio de higiene, desayuno, cambio de ropa y aquí cuentan con un equipo de profesionales que los atiende. Hay un equipo interdisciplinario, psicóloga, trabajadora social y terapeuta ocupacional. Entonces nos ocupamos de talleres, atención individual y grupal. También de parte de MIA, que es la trabajadora social, les tramito lo que es el seguro. Si alguno de ellos es un adulto mayor, también se le tramita lo que es la pensión. Se hacen referencias a centros de atención, de rehabilitación, el que tiene la oportunidad de rehabilitarse. Tal vez la gente siempre nos pide el resultado. Nosotros trabajamos con un modelo de reducción de daño, donde lo que más busca el modelo es satisfacer sus necesidades básicas. Y aunado a eso, el que quiere puede buscar la recuperación en su mismo ambiente. Como parte del apoyo, se busca que esas personas dejen las calles y se rehabiliten. En este momento tienen el caso de una joven quien se encuentra ya con su familia en ese proceso. Nosotros en este, bueno, ahorita que tuvimos el carro, se nos vino a ayudar un montón. Tenemos una muchacha que tal vez de todos muy conocida aquí del centro. Ahorita ella está en su casa. Tiene todo este año de estar en su casa. La pusimos en tratamiento con IAFA. Le buscamos la ayuda de IMAX. Y la llevamos a la casa, gracias a Dios, con el carrito pudimos llevarla. Y le hemos dado un seguimiento a ese proceso de ahí. Está muy bien, está integrada con su familia. Volvió a retomar sus hijos. Está cuidando a su madre, que está enferma. Entonces, para nosotros es maravilloso. También tienen a otro muchacho en un centro de rehabilitación. Tenemos otro muchacho que enviamos a San José, al rostro de Jesús. También está muy bien. También le damos seguimiento, lo hemos visitado. Y está magnífico, ¿verdad? Está muy positivo en lo que está haciendo. Hemos intentado con otros. Bueno, se han llevado, pero también han dejado el proceso. Que eso no es nuevo para nosotros y es parte de la recuperación, ¿verdad? En Redis indicaron que hay muchos jóvenes viviendo en las calles, por lo que buscan darles apoyo para que salgan de ese mundo. Sí hay mucha población de, digamos, de unos 18 años a unos 35 años. Hay mucha población. Generalmente ellos, algunos de ellos son como permanentes, usuarios nuestros, otros son intercambiables. Entonces, muchos de ellos no los ven mucho en la calle porque están acá todas las mañanas, generalmente hasta la una de la tarde. Ellos hacen labores de todo, ¿verdad? Se les da alimentación, pero también ellos colaboran. Ellos colaboran también en el proceso de acá. Algunos de ellos ya van como en su mismo ambiente, van como recuperándose. Entonces, son los que nosotros ponemos a ayudarnos con la lavada. Hoy es un día de aseo general. Entonces, todos los que se quedaron tienen que ayudarnos a todo, a lavar las mesas, a hacer aseo, ¿verdad? En la Casa Escucha los atienden de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias!